Ella me mira y yo la miro, se nota que no es una cualquiera Si tu te tiras, yo me tiro, hoy es la noche perfecta Ella me mira y yo la miro, se nota que no es una cualquiera Si tu te tiras, yo me tiro, hoy es la noche perfecta Si yo, 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 si me quieres yo te llevo con pisa Y yo, 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 solito y yo Y yo, 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 si me quieres yo te llevo con pisa Y yo, yo tranquila, solito y yo Mira como ella se menea, mujer soltera Bajo mi nombre de zapatos de caldera Suelte el espero, si tu la quieras Ella es la disco, toma y como la desea Yo me le pego, soy una amiga, la galea Pues si me tola, ella me coquetea Si tu supieras, yo que gano como quiera Y yo, 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 si me quieres yo te llevo con pisa Y yo, 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 solito y yo Y yo, 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 si me quieres yo te llevo con pisa Y yo, 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 solito y yo No tengas miedo, ma, tranquila, pucha, te va a caer Ahora es la pisa, esto acaba de empezar Y si tú me pegas, ma, yo me pego, ma Si tú frenteas, vamos a verla ahora ¿Quién da más? Bum, bum, menea, bum, bum, suelta Si me dejas, yo te como con pisa Ya con su bum, bum, menea, bum, bum, suelta Hoy, 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 dame una respuesta La noche está buena pa' hacer el amor A tu padre la cama solito Tú y yo, quisiera que aceptara que mi invitación Voy a llevarte conmigo La noche está buena pa' hacer el amor A tu padre la cama solito Tú y yo, quisiera que aceptara que mi invitación Voy a llevarte conmigo Y yo, oh, yo, 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 si me quieres yo te llevo con pisa Y yo, oh, yo, solito tú y yo, solito tú y yo Y yo, oh, yo, yo, si me quieres yo te llevo con pisa Oye, tú sabes, definitivamente La combinación que nos vaya Que quede claro Más poquitos Yoshi Otro estilo A mi estilo Y yo